... Tratar de sobrevivir, ¿no es cierto?, a esta cultura ha sido, pero... es una nostalgia, es una nostalgia y queremos que siempre esté en alto en este país que nos ha acogido, ¿no es cierto?, y en esta provincia sobre todo nos ha acogido y estamos muy orgullosos de estar acá. Para la Secretaría de Cultura la verdad que es un hecho muy importante, sobre todo por el reconocimiento para la comunidad boliviana que se encuentra aquí en nuestra zona. Es una pasión, mayormente no se puede explicar porque es muy grande lo que se siente. En realidad es el momento que todos estamos esperando, el carnaval siempre, ¿no? En todas las comunidades andinas y, bueno, en general, en todo el mundo siempre se espera el carnaval. Bueno, y esta es la gran celebración y en homenaje caminando hacia la Virgen, ¿no? A la Virgen del Socavón. Es algo muy hermoso donde nosotros bailamos en devuación a la Virgencita del Socavón. Es algo muy hermoso que lo hacemos de todo corazón para todos los mendocinos. Con wavescita del Socavón. ¡C nieto! ¡Chibe! 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 Gracias.